La 35ª edición del Festival Internacional de Música Orillas del Guadalquivir tuvo un brillante colofón la noche del pasado domingo, con el concierto de María Esther Guzmán a la guitarra y Juan Rodríguez Romero a la clave en el Auditorio de la Merced. En un concierto titulado Historia y Futuro del Festival, los dos excelentes músicos interpretaron obras de Vivaldi, Bach y Beethoven en la primera parte, y de Ayala, Piazzolla y Bocherini en la segunda. El festival se inició a principios de agosto con el concierto de la Orquesta de Colonia, la Cammer Philharmonicol, que interpretó las cuatro estaciones de Vivaldi. El concierto en re menor, para violín, aboe, cuerdas y bajo continuo de Bach, crisantemi de Puccini y capriz de Paganini. Posteriormente fue la banda de música Julián Cerdán la que actuó, días después, en la calzada de la duquesa, ofreciendo uno de sus brillantes conciertos al aire libre. Música 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 Música